Solamente porque uno de nuestros abuelos eran pobres y padres eran pobres no quiere decir que nosotros también tenemos que ser pobres. Ignite los ha dado una oportunidad a cualquier persona para que tenga éxito para ellos mismos y sus familias. Bueno, desde un principio que empezamos con Ignite, empezamos a compartir la oportunidad con nuestras amistades y nuestros amigos. Llegamos a niveles altos rápidamente trabajando en dos semanas. Llegamos a manager director, cuantos meses después subimos a la posición de senior director. Dos meses después salí embarazada y mis embarazos siempre han sido de muy alto riesgo, estuve en cama por seis meses. En esa época mi esposo pudo trabajar Ignite solo, también trabajando en medio tiempo porque tenía que ayudarme en casa con nuestros hijos, pero si no fuera por la oportunidad de Ignite no hubiéramos salido adelante con nuestras deudas, con los pagos, hubiéramos probablemente perdido lo que habíamos empezado. Yo estoy muy orgullosa de mi esposo porque él sacó adelante nuestro negocio de Ignite cuando yo estuve en cama. Yo sabía que este negocio tenía que trabajar porque era lo único que lo estaba pagando y gracias a Dios todos salió bien con el embarazo y ahora tenemos una niña de cuatro años y estamos disfrutando la vida con nuestras niñas y nos encanta ahorrarle dinero a la gente con este negocio, no nada más mejor en el mundo que oír cuando ellos los llaman por teléfono y los dicen gracias, gracias, a hablarle a mi vecina, a mi comadre, a mi mamá y es algo que les da mucho gusto. Yo puedo dormir en paz sabiendo que yo le estoy agarrando dinero a mis familiares y a mis amigos. Con Ignite no hay límite en el mercado, es electricidad, todo el mundo lo utiliza. Yo pienso que yo y mi esposa trabajamos muy bien juntos. Como trabajando juntos, hacemos un equipo más fuerte. La gran diferencia con el negocio que teníamos antes con la vendera seguros, o sea, si no vendemos, no entra dinero a la casa. En este caso estamos vendiendo algo que la gente ya está comprando, pero estamos ahorrando dinero, solo que se vende solo. Quien no quiere ahorrar dinero o hacer dinero, tenemos algo bien poderoso en nuestras manos. Y entonces con el ingreso residual vendiste algo una vez, pero cada vez que pagan su fractura de luz, entonces nosotros también ganamos dinero. Ha cambiado nuestra vida prácticamente porque tenemos más tiempo con nuestras hijas y muchos no tienen eso. Trabajan 40, 50 horas diarias y llegan bien cansados. Y nosotros pasamos mucho tiempo con nuestras hijas y disfrutamos la vida con ellas. Si nosotros queremos ir al parque con nuestras hijas, a que anden en bicicleta, o si nomás queremos ir al mar, podemos ir a cualquier hora. No tenemos que preguntarle a nadie, no pedir permiso para poder hacer lo que a nosotros nos gusta. Yo tengo amistades que salimos a comer juntas que ellos todavía tienen, trabajos de tiempo completo. Y es muy diferente. Ellos están viendo el reloj, a qué horas tienen que regresar a su trabajo. Es la diferencia de ser nuestros propios jefes. Nuestros sueños siempre han sido para poder tener un ahorro para nuestras hijas, para cuando vayan a la universidad. Y con Ignat yo veo, nosotros vemos que sí vamos a poder tener ese sueño hecho realidad. Hemos podido ayudar a nuestros padres. El año pasado mi padre completó 80 años de edad. Pudimos llevarlo a un crucero, invitamos a su hermana, a su esposa. Éramos 14 en total. Y si no fuera por la oportunidad que Ignat nos ha dado, ese sueño nunca se nos hubiera hecho en realidad. Esta oportunidad solamente va a pasar una vez en la vida. No te la pierdas. Gracias. 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 Gracias.